Soy Miguel Ángel Jiménez de Tecnalia. He estado en el laboratorio de Power Electronics. En este laboratorio hemos estado testando los productos de vehículos de electricidad para un unidad de storage, por ejemplo, un vehículo de electricidad, o por ejemplo, la conexión con la grida con un fotovoltaico consistente y un convertidor. Todos los productos con el poder electrónico para la conexión con la grida. El sistema es importante, la conexión con la grida, testando los productos y simulando la perturbación con la grida de volumen. La valoración de la Tecnalia es el conocimiento de nuestros técnicos. Somos el laboratorio de Singapur. Este laboratorio es independiente y reconocido en el mundo. Nos ofrecemos soluciones completas y completas.